Domingo en la mañana, momento perfecto para salir y hacer actividades al aire libre. Bueno, y si estas actividades ayudan al medio ambiente, mucho mejor. Por ello, el Club de Leones Rugido Austral se dispuso a realizar una jornada familiar de limpieza de la playa de la Costanera. Mira, nosotros lo que buscamos más que nada es empatía de la población, para que empiece a ser consciente de que haciendo un granito de arena de limpieza, aunque sea un rato en el día, podemos ayudar a cambiar el ecosistema y apoyar lo que es el turismo de la región. Y también favorecer a todo nuestro área de animales que salen con la familia, que son parte de la familia, que en estos tiempos, cuando mejora el clima, empiezan a salir y a pasear. Nosotros si tenemos una limpieza en general en la ciudad, tenemos una mente sana. Y eso ayuda mucho a todas las personas que quieran salir y aprovechar el aire libre. Tener en cuenta que nuestras playas hoy en día son visitadas diariamente por niños, mascotas, familias completas y no pueden estar así de sucias. Entonces, queremos darle un aporte a la ciudad, haciendo una pequeña limpieza. Nosotros debemos enseñarle a los niños también a poder cuidar nuestro entorno y nuestra ciudad, que es donde vivimos. Punta Arenas es una de las ciudades más limpias de Chile. Un evento familiar. Pasarlo bien, escuchar buena música, bailar un poquito y limpiar. Al otro lado del río, Las Minas, también se ubicó la agrupación de Buggy Cross, con la misma misión, retirar el exceso de basura de la playa. Hay que ayudar todo lo que es el medio ambiente, ¿no es cierto? Y a la ciudadanía, que igual deberían tratar de mantener limpio todo esto que es tan bonito que tenemos todavía, que nos queda acá en Magallanes y aprovechar a hacer. Así que con mis socios, pilotos, copilotos, familias que andan igual, estamos haciendo una limpieza acá en el sector de Costanera. Y ojalá que la gente le quede esto como enseñanza igual, que por favor, si vienen a basarlo bien, que todos tenemos derecha, ¿no es cierto? Trastendrían llevar su basura. Hay mucho plástico botado, nosotros estamos botados a todo lo que es plástico y vidrio, que hay mucho vidrio y plástico en base de alcohol, lo que más hay. El principal llamado de las agrupaciones es a la comunidad a cuidar el medio ambiente y no arrojar basura en la vía pública, porque de un modo u otro, esta cava en la playa y en el mar.